Buenos días a todos, estamos aquí en la costa Pontevedresa... ...en la localidad de Cangas, donde estamos comenzando aquí... ...con el grupo de Acibro, para realizar una travesía... ...que nos va a llevar desde esta localidad... ...hasta Cabo do Home y el Monte do Facho... ...una bonita travesía costera, que estamos iniciando ahora mismo... ...de 18 kilómetros, y vamos a ver lo que nos depara... ...esta jornada costera de hoy... ...y pasando por delante de la playa de Congostro... ...estamos aquí pasando por delante de la playa do Medio... ...otro de estos arenales preciosos... ...aquí de esta costa Pontevedresa, cerca de Cangas... ...aquí del grupo de Acibro... ...aquí estamos bordeando esta franja costera... ...Pontevedresa, allí vemos al fondo las Islas Tíes... ...la Isla del Sur, la del Medio y la del Norte... ...un paisaje ya muy bonito... ...en esta zona... ...estamos llegando aquí a la playa de Areamilla... ...y enfrente Vigo... ...estamos acercándonos aquí al túnel que cruza... ...hacia el otro lado de la montaña... ...aquí estamos saliendo del túnel... ...aquí estamos saliendo del túnel... ...estamos aquí accediendo a la playa de Santa Marta... ...un precioso arenal aquí de esta costa de Pontevedra... ...y que vamos a recorrer ahora mismo... ...estamos aquí ya en la playa de Santa Marta... ...fantástico arenal... ...atravesando la playa de Liméns... ...maravillosa... ...que vistas preciosas de la playa de Liméns... ...que tenemos aquí... ...las dos playas realmente, Santa Marta y Liméns... ...entrando en la playa de Temperance... ...una playita prácticamente privada... ...casi casi, muy pequeñita... ...aquí hubo una industria de Salazón antiguamente... ...mira la fábrica de Salazón, era grande... ...era grande... ...estamos aquí a punto de llegar a la playa de Nerga... ...otro de estos bellos arenales... ...de esta costa de Kangas... ...como veis preciosa... ...una playa muy natural... ...con unos pinares muy bonitos... ...que la bordean... ...y vamos a atravesar esta playa... ...completamente... ...estamos pasando ahora mismo de la playa de Nerga... ...a la playa de Viño... ...que es este que vemos allí... ...y después ya accederemos a la playa de Abarra... ...que es la nudista de esta zona... ...estamos aquí accediendo ya a la playa de Abarra... ...que es una de las playas... ...nudistas más famosas de toda Galicia... ...y a partir de ahí ya nos metemos ya... ...en la zona del Cabo de Ome... ...para acceder a sus principales faros... ...aquí por la playa de Abarra... ...con el grupo de Afibro...